...sellos pertinentes y los señores periodistas habían estado comentando de que al parecer hay dos firmas que sí corresponden a los funcionarios, que era lo que me estaban diciendo en el salón consignorial. ¿Hay dos firmas de esta manera? Es lo que me estaban diciendo ellos, yo no lo sé, pero era lo que me decían, la verdad no lo sé, le digo yo voy a ponerme a mirar porque realmente no me he puesto a mirar otros documentos donde estén las firmas de estos señores. Dicen que hay dos firmas que sí corresponden a los funcionarios. Entonces si eso es real, estos funcionarios son los que han sacado el documento de la calle y que bueno ha permitido que no solo yo, muchos de ustedes también lo han tenido. este documento. Entonces lo que llama poderosamente la atención del que hacer, según en la municipalidad, usted tenga en su computadora una documentación a la que ingresa otra persona, le baja el documento, utiliza su sello, pone sus firmas, eso es preocupante. ¿Cuántos otros documentos estarán de repente girando en estas mismas circunstancias? Pero como ella misma lo ha referido, sí conoce el contenido del documento, que sí estaba en su computadora. O sea, lo que ella cuestiona es la firma, que eso habría que ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, el documento que ella me mostró a mí, que le pedí que me lo mostró, no es el que yo tengo. No es ese porque en el documento que ella hay, no hay una firma que en el otro documento que yo sí tengo. Entonces voy a tener que ya sentarme a mirar con la señora. ¿Usted tiene el documento? Lo tenía, pero lo que voy a hacer es sentarme a mirar con la señora para ver qué es lo que está pasando. Ahora, usted dice que los dos funcionarios habrían sacado este documento. Yo no he dicho que los dos funcionarios se habrían sacado este documento. ¿O sería? No sé. No, realmente yo no sé quién lo ha sacado. Lo que yo le estoy diciendo a usted, que lo que me mencionan los señores periodistas, es de que dos de las firmas sí corresponden a los funcionarios. Eso habría que ver. Entonces se está indicando que usted habría sacado el documento para poder demostrarlo a los medios de comunicación sin haber corroborado, si es legal o no es legal, sin haber investigado el tema. Yo sacarlo, ¿de dónde lo voy a sacar? Yo no he llegado a esa oficina a sacar absolutamente nada. Al igual que a mí... No, nadie dice que saquen los de la oficina, sino ¿cómo lo consiguió? Al igual que a mí, un medio de comunicación a varias personas se lo dio. Entonces el tema es de que cómo lo sacaron de esa oficina, cómo firmaron, no tengo idea. Y más bien sí es preocupante saber que hay documentos que están saliendo de esa oficina sin que sean lo que tienen las firmas correspondientes, pero cuyo contenido sí se reconoce como de ellos. Ahora, ¿en qué queda este caso entonces? Por eso voy a hacer... Yo también justamente voy a dirigir un documento, pero voy a dirigir al señor alcalde para esclarecer qué es lo que está sucediendo. Porque le están diciendo algo serio. De una oficina de esta municipalidad están saliendo documentos que obran en la computadora, que todavía no tenían la conformidad de los señores de asuntos legales, o por lo menos no de todos, y luego están fuera. ¿Tanto escándalo existe aquí en la gestión del... No, no lo sé, señor. Yo me he quedado con la misma... Me he quedado perpleja al escuchar lo que todos hemos oído el día de hoy. No lo sé. No sabría decirles qué es lo que está sucediendo aquí, que sí es preocupante. Ahora, respecto a lo que es la instalación del grifo... Eso es lo que realmente yo no entiendo. Se dedicaron a irse por los otros lados, y lo que nos interesaba al pleno saber era realmente el tema legal cómo se estaba enfocando, el tema técnico cómo se está enfocando, porque teníamos a los otros señores de la empresa. ¿Y cómo lo está enfocando usted? ¿Cuál es su análisis de usted? Por eso les estamos preguntando. La pregunta que yo hice es, ¿dónde está el representante técnico? Para que nos dé su informe técnico, porque solo lo hizo el señor de asesoría legal, donde habla de su informe colegiado de cinco abogados. Yo le pregunté dónde está el área técnica para que nos dé el informe, y han quedado de traer al señor. Para poder tener un elemento de juicio, tiene que estar el área técnica, la legal. Y es más, si usted mira, había un bloque enorme de documentos recién, los oficiales, que obraban sobre la mesa, y yo no los he podido leer porque hoy día estaba en el pleno. Ahora, el alcalde ha manifestado profundamente que no está de acuerdo con la instalación del grifo. ¿Usted cuál es su opinión del técnico corregidor? Mire, yo no es que esté de acuerdo o en contra. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo que la ley dice. Si es legal que ese grifo se vaya, si tiene las normas técnicas. ¿Tiene toda la documentación? Si tiene toda la documentación. Tampoco es porque yo digo que no va a ser, señor. Yo las cosas no las hago a mi gusto y antojo. Para eso existen normas, existen leyes, existen reglamentos. Y mientras la persona cumpla con las normas, las leyes y los reglamentos, mi opinión no tiene nada que ver. Simplemente se hace lo correcto. El representante del grifo entonces está actuando bien porque era manifestado que ni el alcalde puede obstruir un trabajo que va legalizado, de acuerdo a las nombres y a la ley. Claro, el señor nos hizo llegar un folder que fue la Corporación A1, nos hizo llegar un folder, pero eso es lo que nos está haciendo llegar el empresario. Pero es la información, la legal, la que nos da la municipalidad. Esa es la que me interesa, sentarme a mirar para yo poder tener un elemento de juicio. Y sobre todo que vengan los técnicos a decirnos si esta zona R3 de mediana densidad permite la construcción de un grifo. Si la zona R3 de mediana densidad permite la construcción de un gaso de ducto. ¿Qué podemos decir? Un gaso centro. ¿Usted se pone por oponer o usted opina con fundamento, con legalidad, porque el alcalde siempre le manifiesta y le interrumpe a usted que a veces no entiende o a veces no investiga o no trabaja? Señor, justamente porque soy una persona que hace las cosas documentariamente, le estoy pidiendo que el asesor legal esté ahí y que el asesor técnico también para que nos dé una ilustración y nos diga que es lo correcto, que son los llamados a venir a ilustrar al pleno, que es lo que se le ha pedido. Y no está el informe técnico. En ese momento no estaba el que nos diera la parte técnica del asunto. No hubo nadie. Tan eso sí que lo han diferido para otra sesión. ¿En qué forma me estoy oponiendo? Lo que yo estoy pidiendo es que las personas encargadas de darnos las luces, el aspecto legal y el aspecto técnico estén ahí para que puedan disminucidar. Es más, le propuse que estuviera el asesor técnico y legal de la Corporación 1 y del señor alcalde para que esos vacíos legales no los pudieran dar a mejor entender qué fue lo que le propuse ahí. Ok, muchas gracias.